Este tema con mucho amor Esta tristeza que tengo en el alma Ya me está dejando sin esperanza Tan grande es el dolor y muy profundo Por haberte amado, lo estoy pagando Por ti estoy llorando, sin ti no tengo vida Mira lo he conseguido, acabar conmigo Por ti estoy llorando, sin ti no tengo vida Mira lo he conseguido, acabar conmigo Tan fácil te puedo decir adiós Llevo noches sufriendo en mi pecho Esta triste agonía No puedo, no puedo olvidarte Quisiera arrancarte amor Quisiera arrancarte amor Quisiera arrancarte amor Tengo en el alma, ya me está dejando sin esperanza Pero sin llorar Grande es el dolor y muy profundo Por haberte amado, lo estoy pagando Por ti estoy llorando, sin ti no tengo vida Mira lo he conseguido, mira lo he conseguido Acabar conmigo Dejarme tú podrás Dejarme Alejarte querrás Mi amor no encontrarás Mi amor no te darás Dejarme tú podrás Alejarte querrás Mi amor no encontrarás Mi amor no te darás Y cómo baila Héctor Cómo baila La madrina Melisa Es tu gruto, gruto Rooool Pedal Del único Cliver Fidel Eso Activo río Ey, 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 ey Qué río Sabrosito mable Y cómo lo baila El señor Walter Mil vaciones Mística Estudio Vamos Mística Es Oye Ahora Mueve la cintura Las caderas Mueve la cadera Mueve la cintura Mueve la cintura Mueve la cadera Oye Siempre contigo Activo río River Fidel Estudio Oye Y así se lo hago Para el señor Walter Mamá Mueve la cadera Mueve la cadera